¡Ajá! Llegó la mujer del futuro. Mujer, ¿por qué te sientes sola, triste y abandonada cuando discutes y rompes una relación? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy. Si en este momento te sientes sola, triste y abandonada, entonces este video es para ti. Y si no, chao, chao, pirulín, pim, pim. ¡Hola, mujeres del futuro! ¡Qué gusto, qué gusto estar aquí con ustedes! La verdad que amo profundamente este trabajo que tengo. Y esta carraspera que también tengo. Amo, amo profundamente. ¡Hola, Marta! ¡Qué emoción! ¡Qué es esa alegría! ¡Qué es esa alegría tenerte aquí! Aquí en este en vivo con Marta Liliana Bichata Reches. Desde Colombia para el mundo. Desde Colombia para el mundo, mujeres. Que bueno, mujeres, ¿cómo hago para romper tantas maldiciones generacionales? ¿Cómo hago para romper tantas maldiciones generacionales? ¿Cómo hago para romper con este dolor y esta angustia que estoy sintiendo? ¡Uy, estoy más contenta, muchachas! La verdad, estoy tan feliz, tan bendecida, tan agradecida. He logrado enfocarme, he logrado tener control de mi mente, he logrado hacer una realidad de mi vida. María, usted me contenta. Ok, María Mérida, pues muy bueno, muy agradecida y muy bendecida con Dios. Agradecida y bendecida. Entonces vamos al grano y vamos a hablar. ¡Uy, sí! ¿Qué pasó con el grupo? Como así, mi amor, usted está en el grupo. Usted puede escribir en el grupo. Ya abrí el grupo para usted. Usted puede escribir, hacer los resúmenes. Acuérdense que quedamos en que íbamos a hacer unos resúmenes. Yo no he visto los suyos, Marta, entre otras cosas. No he visto tus resúmenes, señorita Marta. ¿Dónde están los resúmenes tuyos? Bueno, vamos a leer que de la única manera que yo me enfoco es leyendo, 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 leyendo. ¿Hoy qué día es? Hoy es el día número 11 del reto de 45 días. ¿Dónde está el cuaderno? Marta, usted no ha vuelto a pasar los resúmenes, mi amor. ¿Ay, dónde? ¿Cómo así que dónde? Mire, en el grupo. Y usted, usted no está en el grupo, fue que usted se salió. ¿Yo qué creo que usted se salió, Marta? Marta, mira, mira, Marta. Aquí en el grupo, aquí, Marta. ¿O será que Marta se salió? No sé. Después del taller, si quieren, miramos. No, carrastera. No, carrastera. Comemos agua. Respiremos profundo, pongamos los pies en la tierra. Voy a poner los pies en la tierra. Me voy a sentar tranquila. Bien. No, cargastera. ¡Por favor! Ok, listo, sí, yo creo que te saliste, sí, me parece, por favor, Marta, colócame en WhatsApp, hola, soy Marta, agrégame al grupo, por favor, necesito que hagamos eso, bueno, me voy a enfocar, yo tengo control mental y tengo control de mi mente, ok, así es por eso, entonces, Marta, Isadora, llego Isadora, porque te sientes sola, triste y abandonada cuando discutes y rompes una relación, entonces voy a leer, muchachas, voy a leer, estoy muy juiciosa, La primera respuesta, desde el punto de vista neuronal, según el neurólogo y neurocientífico Facundo Manes, es que el cerebro es un órgano social, eres un ser social y necesitas relacionarte con el otro. Una vez más, confirmo que es la educación y las innovaciones científicas las que cambian la vida. Como decimos nosotros, tenemos la casa llena. Isabel, yo sé que por ahí está Isabel, la verdad es que ese Isabel no saluda, pero yo ya te pillé, yo ya te vi por el ojo en la chapa. Muchachas, estoy más contenta, pregunten por qué, la primera respuesta desde el punto de vista neuronal, según el neurólogo y neurocientífico Facundo Manes, es que el cerebro es un órgano social, eres un ser social, necesitas, eres un ser social, necesitas relacionarte con el otro, es una necesidad biológica de nosotros los seres humanos, ser sociales. Oiga pues, una vez más, confirmo que es la educación y las innovaciones científicas las que cambian la vida. La ciencia permite que podamos comprender más a este cerebro hermoso y vivamos mejor. ¡Ay! Me estoy sintiendo también tan contenta, tan feliz. Gracias Padre mío, Padre Santo, te amo. ¡I love you so much! ¡Ay! Estoy feliz, estoy contenta, estoy agradecida y estoy bendecida con la vida porque, ¡ay qué emoción! Ya lo va a contar Isadora, pero y verás, pero y verás que lo va a contar. Entonces, la ciencia permite que podamos comprender más el cerebro y vivir mejor. A mí esta frase me gusta. La ciencia permite el don de la ciencia, ¡ay! es que el don de la ciencia es hermoso. Es un don del Espíritu Santo de Dios. Es un don que nos va brindando el Espíritu Santo y que nos va, y nos va metiendo y vamos conformando la mente de Dios. Es que, ¡ay! es que esto es tan bonito, esto es tan hermoso. Es porque estoy en este momento en el estado de disfrute. Estoy muy, muy inspirada. Ok, lo que te hace humano es la capacidad de socializar. O sea, es normal que te sientas sola, es normal que te sientas abandonada cuando discutes con tu pareja. ¿Cómo no nos vamos a sentir mal si es una necesidad social tener a alguien? No estamos diseñados para vivir en la soledad, no estamos diseñados para vivir en el abandono, no estamos diseñados para vivir solos, no necesitamos unos a otros. Mira, yo te necesito a ti, Isadora. Si vieras la alegría que me da cuando yo veo a Isadora Cardona, ¡eso! Si vieras la alegría tan grande que siente mi corazón cuando veo a Raisa López y dice, saludos y bendiciones, feliz y bendecido viernes para todos. Y yo digo, sí, bravo, ¡eso! Y si vieras la alegría que me da cuando leo a Estela Méndez y dice, buenos días, agrégame, por favor, me interesan tus transmisiones. ¡Oh! ¡What! Le estoy viendo sentido a mi vida. Porque le das sentido a la vida. Porque la vida tiene sentido cuando la compartes con otros. Porque la vida es hermosa cuando tú sabes que lo que tú haces a otro le interesa. ¡Ay, Dios mío, ilumíname, Señor! Estoy feliz. ¡Ay! Me estoy emocionando mucho. Estoy emocionada. Estoy feliz porque estoy viendo a Isadora Cardona. Isadora, yo te amo. Voy a declararte, mi amor. Mira. Para las que no están en Whatsapp, les voy a colocar aquí el link. Estela Méndez me dice que la agregue. Te voy a agregar acá en el grupo de Whatsapp. Whatsapp. ¿Dónde está el grupo? Aquí. Mira. Para las que no están en el grupo, por favor, se adicionan acá. Si son tan amables. El grupo. Yo también. Ay, hermosa, divina, preciosa. Yo te amo. Listo. Para las que no están en el grupo de Whatsapp, adiciónense al grupo. Ahí coloco yo el link todos los días para el Facebook Live en vivo. Estoy en este proceso. Entonces, ¿por qué estoy feliz? Porque veo a Estela Méndez y me dice, Marimel, agrégueme, por favor. Y entonces yo digo, ay, qué felicidad. Me necesitan. Ay. Mi vida tiene sentido cuando la comparto con otro. Por eso te sientes triste, sola y abandonada. Cuando discutes y rompes una relación. Porque sientes que tú no eres importante en la vida del otro. Porque sientes que tú no vales nada. Entonces, tu cerebro se deprime. Claro que se deprime. Entonces, cuando yo veo que Luz dice, hola, buenos días. Y yo digo, ay, Luz, qué alegría. Llegó Luz. Qué alegría. Eso anima a las personas. Eso le da ánimo a la persona. Porque realmente estamos diseñados para estar con el otro. Dios nos hizo a Dan y Eva. Él no hizo a Dan solo ni a Eva solo. Nos hizo. Primero hizo a Dan y dijo, ah, qué pesar de esos niños. Por allá, esos hombres solos, abandonados, tristes. Vamos a ponerle sabor. Vamos a ponerle dulzura a la vida. Y nos trajo a nosotras las bellas y hermosas damas. Capaz que no sabíamos que íbamos a hacer lo que hicimos. Pero bueno, ahí vamos, vamos. Vamos bien. Entonces, cuando veo que Marta me dice, Marta, ay, me da una alegría. Bueno, entonces, lo que te hace humano es la capacidad de socializar, de adelantarte a los deseos del otro. A mirarlo y decirle, oh, yo creo que cuando llega la puerta, abre la puerta. Yo leo. Imagínense, muchachas, ¿quieren chisme? Ay, tengo tantos chismes. Yo también. Ay, hermosa, divina, preciosa. Yo soy Liliana, ¿cómo estás? Hola, Liliana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Marta, colóquemelo en el WhatsApp para yo saber cuál es el número tuyo. Sí, me hace el favor, Martica hermosa. Y si no, te registras con el link que te estoy colocando acá, ¿sí? También eso puede hacer. Ok. Entonces, resulta que como lo que me hace humano es esa capacidad de socializar, de adelantarme a los deseos del otro. Me encanta. Por ejemplo, cuando mi esposo llega y lo miro y le veo la cara de cansado y me gusta adelantarme a sus deseos y le digo, amor, tiene mucha hambre. Amor, te estoy esperando con ansias locas. Amor mío, aquí estoy sentada esperando a que llegues para darte un abrazo. Amor mío, amor mío, y que yo sé que tengo un esposo que va a llegar y que va a abrir esa puerta y que yo le voy a tener la comida caliente. Muchachas, eso genera un deseo, eso genera un placer, eso genera un gozo. Entonces, claro, si yo peleo con mi esposo y no lo veo que entra por esa puerta y me siento solo y abandonada, adivinas qué va a sentir mi cerebro. Va a perder el propósito de la vida. Es que no, es que no crea que no es fácil. Ok, entonces. Así es, Isadora. Liliana Gilena. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Buscamos sentirnos amados, sentirnos útiles y sentirnos necesitados. Sí, sí, es biológico. Sí, sí y sí. Y mientras, y en el momento en que yo entendí, claro, es que yo necesito de mi esposo, yo necesito de mi hijo, yo necesito biológicamente de Isadora, que Isadora me escriba. Yo necesito biológicamente que Liliana me diga, Liliana, hola, ¿cómo estás? Yo necesito biológicamente verlas a ustedes, así sea el nombre. Ustedes, eso es biológico. Es una necesidad biológica. Entonces, cuando rompo con Isadora, Isadora no vuelve a aparecer, a mí me va dando un heart attack. Me va dando una cosa muy horrible que se llama ansiedad. Me va dando una cosa muy horrible que se llama lloradera. Me va dando una cosa muy horrible que se llama ansiedad. Y me va dando una cosa muy horrible que se llama angustia. Pero ya muchas investigaciones han demostrado que tener una vida social activa ayuda a mantener un cerebro saludable. Por eso es que nos sentimos tan mal cuando nos salimos del grupo, cuando nos excluyen, cuando excluimos, cuando rechazamos a las personas. De alguna manera nos sentimos que es como la muerte. No, yo tampoco lo había visto de esa manera, Luz. Por eso, una vez más, la educación es lo que hace. Ay, tan linda la vida. Yo estoy enamorada de la vida. Porque estoy entendiendo que la ciencia, y es un don, es un don del Espíritu Santo. Es un don de Dios. El don de la ciencia. El don de la sabiduría. El don de la experiencia. Ustedes saben que yo me siento feliz, bendecida y agradecida, porque muchas veces de mi vida me sentí sola. Porque muchas veces de mi vida me sentí abandonada. Porque muchas veces de mi vida me sentí tan mal. Tan mal. Y yo decía, pero qué maldición es esta, me están haciendo una maldición, me están haciendo algo, el diablo se apoderó de mí. Esto es un espíritu maligno que no tengo control. Y ese, muchachas, es el error más grande que nosotras podemos tener. Cuando yo pienso que es un espíritu que está apoderado de mí, es una percepción. Entonces ese espíritu maligno que se apoderó de mí, que no sé por qué se apoderó de mí, y me hizo ser como soy. Y entonces, ya ahí yo perdí el control, perdí la batalla. Ya perdí el control, y ya perdí la batalla. Porque es un espíritu maligno que no es de ti en sí, no es de mí en sí, sino que es del árbol. De una información que yo necesito actualizar y necesito refrescar. Y entonces, ¿cómo se soluciona el problema? Porque yo, María Inmelda Cardona, tengo una misión y tengo un propósito en esta tierra. Luz López tiene una misión y tiene un propósito en esta tierra. Marta tiene un propósito y una misión en esta tierra. Y cada una de nosotras vinimos a realizar un propósito divino, un plan divino para ese árbol que está más loco que loco. Entonces, cuando yo me educo, cuando la ciencia, el don de la ciencia, me permite poder comprender cómo funciona mi cerebro, entonces yo le digo, venga, espíritu maligno. Venga, yo le doy una clase al espíritu maligno. Y el espíritu maligno se queda así como, ¿y qué clase me va a dar usted a mí? Me da risa. Y yo le digo, venga, yo le doy una... Luz, vamos a darle clases. Que el espíritu maligno se apoderó de mí. Hola, Isabelia Medellín, ¿cómo estás? Isbelia, ¿cómo estás? Vamos a darle clase a los espíritus, venga. Vamos, venga, entre. Entonces yo le voy a decir, mire, vea. Yo estoy muy juiciosa, estoy dedicándole tiempo a la educación, estoy aprendiendo. Para eso tengo varios científicos, como el doctor Facundo Manes, que ha entendido y ha estudiado mucho sobre la neurociencia y ha dicho a nivel neurobiológico que el cerebro es social y que es normal, es normal. No es una maldición, no es una brujería, no es un espíritu que se apoderó de usted. ¿Para qué? No, 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 no. Es un error, porque antes no había esos estudios y antes no había eso. Entonces pensábamos que era que los espíritus malignos se apoderaban de nosotros y como no había una explicación, cuando no hay una explicación científica, entonces pensamos que es una brujería, pensamos que es un maleficio, pensamos que alguien nos está haciendo mal, pensamos que nos quitaron al marido, que la otra le dio la poción para embrujarlo y entonces me lo quitó. No, Dios mío, no, 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 no es así. Yo ya tengo pruebas científicas. Entonces cuando utilizamos la ciencia y cuando utilizamos ese don, que es un don del Espíritu Santo, entonces ese don lo aprendemos a utilizarlo y decimos, ay, pues claro, venga, espíritu maligno, venga, yo le explico y vamos a darle una clase a esos espíritus. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Ay, me siento muy contenta! Entonces yo te voy a decir, no es que tengas una maldición, no tienes una maldición, tienes ignorancia, tienes desconocimiento de cómo funciona la biología de tu cerebro, tienes desconocimiento de cómo funcionan las cosas y actualizas a ese espíritu maligno que está en el árbol tuyo de tus abuelas, de tus ancestros, de tus tíos, de tus tías y le dices, mira, ya me estoy educando, así le vas a hablar, háblales. ¡Ay, no, pero es que uno no puede hablar con los muertos! Mi amor, los muertos muertos no están, los muertos están vivos. Puede ser que nosotros somos más muertas que los muertos. ¿Será que sí? Hoy estaba escuchando algo que decía que la muerte misma no existe porque hoy nosotros somos información y como somos información, la información no muere. La información quedó en el campo cuántico, la información quedó en el campo mórfico, la información existe y la información es eterna y nosotros somos información, nosotros somos luz y nosotros somos vibración. Y este espíritu que murió, que ya no está físicamente en el cuerpo, me atormenta a mí con estos problemas tan grandes que pienso que es una maldición porque necesito actualizarme, necesito hacerle un update, necesito decirle, no, espéreme, hay un momentico, venga, yo me estoy educando y resulta que eso no es una maldición, abuelita. Abuelita, hermosa, divina, preciosa, yo te amo profundamente y yo también en 100 años, hoy voy a ser una abuelita desactualizada y este espíritu que cree que pasan cosas a mis nietos los va a atormentar y mis nietos van a tener que hacer una tarea de actualizarme a mí. 100 años más adelante, yo tengo un pensamiento hoy, pero dentro de 100 años la ciencia va a estar actualizada y yo voy a estar errada porque nosotros siempre estamos en una constante evolución. Entonces, cuando yo estoy entendiendo esto, eso no es que usted sea de malas, lo que pasa es que el cerebro necesita del otro y cuando está con el otro genera unos bioquímicos que el amor es como una droga y entonces tú estás adicta a esa persona y cuando ya se rompe la relación genera un vacío porque ya no estás liberando esos bioquímicos y necesitas hacer algo tú para poder volver a activar esos bioquímicos. Hay unos ejercicios que los vamos a trabajar pero que por ahora lo más importante es que entiendas cómo romper maldiciones generacionales en el amor. Es romper con las ideas de tus ancestros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Oh, sí, estaba. Ok. ¿Me ayudas, por favor? ¿Ayudas, por favor? Bueno. Marta. Ah, ahora sí, mi amor. Por favor. Sí. Listo. Yo te adiciono. Mira, dale click a este enlace, por favor. Ok. Deme un segundo que fue que me metí a otra cosa. Ok. Entonces. Como ya sé que lo que me hace humana es la necesidad de socializar, yo ya sé que sí te necesito, Luz. Yo ya sé que sí te necesito, Isbe Sara. Yo ya sé que sí te necesito. Ay, señora, ayúdame, ¿por qué me pasa esto cuando estoy acá? ¿Por qué? Ok. Yo ya sé. Entonces yo ya no peleo. Sí necesito a mi esposo. Sí lo necesito. Sí, es verdad, lo necesito. Y lo necesito mucho. Porque si mi esposo no sería quien soy, y hago toda la historia, y hago el drama. Y sí necesito a mi hijo, porque si mi hijo no sería quien soy, y sí necesitamos los hijos. Y sí los necesito. Sí, y sí, y lo acepto. Y entonces empezamos a entender que el cerebro necesita de la compañía del otro. Y no lucho más, y no peleo más, porque es que yo no necesito a nadie para vivir, porque yo soy una mujer, que soy capaz de vivir sola, sin usted y sin nadie, y yo hago lo que sea. Mentira. Yo sí las necesito a ustedes. Yo sí te necesito, Luz. Yo sí te necesito, Isadora. Yo sí te necesito, Lucero. Yo sí te necesito, Marta. Yo sí te necesito. Y el día que dije eso, yo dije, ah, pues yo tan boba, luchando, ¿pa qué? Yo no necesito a ninguna de ustedes. Y entonces, ¿qué sentido tiene que yo estudie como una boba desde las cuatro de la mañana para que nadie me escuche? Eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo me ponga a escribir todo lo que escribo en el día? Me leo 20 mil libros. ¿Qué sentido tiene entonces que el doctor Facundo Manes haga investigaciones, averigüe, cree, dedique su vida entera si nosotras no leemos sus libros y no nos actualizamos y no entendemos que la ciencia es la que permite que podemos comprender más el cerebro y vivamos mejor? Entonces, ¿qué sentido tiene que el doctor se queme las pestañas, estudiando? ¿Para qué? Entonces, cuando yo ya entiendo, señor, oh my God, ¿cómo silencio las notificaciones de, de, muchachas, disculpenme, pero es que me están llegando muchas notificaciones y me disperso. Ok, entonces voy a volver al tema. Ay, entonces no lucho más, me rindo, la divinidad está conmigo, yo sí te necesito, Isadora. Isadora, yo te necesito, Isadora, sí. Y cuando tú le dices al otro que sí lo necesitas, el otro se va a sentir que se va hinchando así como un, como un pavo real. Ah, yo sí te hago falta. Ah, y entonces la química cambia, porque el otro es que todos necesitamos, se siente amado y lo único que nosotros vinimos a buscar a este mundo, a esta tierra, a este planeta es sentirnos amados. Y entonces yo ya dejé de luchar y yo a mi hijo le digo, amor mío, te amo, te necesito, perra mía, te amo, te necesito. Ay, tan bonita la vida, ¿no? Muchas investigaciones han demostrado que el tener una vida social activa nos ayuda a mantener un cerebro saludable. Entonces, ¿qué sentido tiene que el doctor Facundo Manes, que el doctor Calisto, Calisto, no me acuerdo el apellido, que la doctora Helen Fisher, que todos los doctores, que todos los investigadores, que todos los neurólogos, que todos los científicos, escritores, psicólogos, todo lo que usted quiera, estudien, ¿para qué? si, si nosotras no vamos a leer ese libro. Exacto, es como un libro que si no es leído, da igual si existe o no existe, exactamente. qué sentido tiene que yo me levante a las cuatro de la mañana, estudie todo esto que les estoy diciendo y Isadora no esté al otro lado para conmigo, que mi papá no esté al otro lado para conmigo. Ve hablando de mi papá, ¿dónde estará que no lo veo? Don Darío, él debe estar aquí en clase. Ay, qué lindo. ¿Dónde que yo me levante a las cuatro? Entonces, mi papá no lo veo, Don Darío, ahí llegó Don Darío, dámosle un abrazo, felicitaciones a Don Darío. Llegó mi papá, eso, eso. Qué lindo mi papá, él es, muchachas, ya llegó Don Darío, si lo pudiéramos ver ahí todo de sombrero y tal, en tan bello. Entonces, exacto, es como un libro que si no es leído no existe, me gusta esa frase y la voy a tomar de ti, para mí, muy linda esa frase. ¿Qué sentido tiene? Mira, tú sabes la sensación, yo a veces hago este programa cuando estoy en depresión, cuando tengo problemas con ustedes, porque yo también tengo problemas con las alumnas mías, yo también tengo problemas con mi esposo, yo también tengo problemas con mi hijo, también tengo problemas con mi perro, con los amigos, yo tengo problemas con la vida, con la gente. ¿Y sabes? ¿Y sabes? ¿Y sabes? ¿Y sabes? ¿Y sabes? Espera tú. ¿Y sabes quién me ha mantenido y quién me dice? María Inelda, me dice, mija, hágale, que lo que usted está haciendo sirve mucho, a mí me sirve mucho sus clases, es mi papá, mi papá es una de las personas que más me ha ayudado, ay, me ha ganado de llorar, ay, qué emoción, quiero llorar, ay, tan bonito, exactamente, definitivamente nuestra función es ser y no los unos a los otros, mira cómo se me estira a la boca, mira cómo estoy desensible, porque mi papá en estos días, digamos, de angustia, de soledad, de tristeza, cuando rompemos relaciones con los otros, siempre sentimos angustia, siempre sentimos tristeza y no la quisiéramos sentir y quisiéramos como saltar y meternos en otro lado y no sentir esa frustración ni no sentir esa angustia y sabe qué me decía mi papá, hágale, siga con sus talleres, siga con sus clases, siga con eso que a mí me sirven y por él yo llegaba y empezaba a hacer estos talleres y yo, pero es que si yo no los hago, mi papá, qué pecado, no tiene nada que hacer en la casa y lo único que hace es ver a su bella y hermosa hija hablar una hora diaria, ¿verdad? Entonces, entonces cuando lo veo ahí, ah, ya llegó Don Darío, vio que es que no había venido, ¿dónde está usted? Entonces, cuando sentimos que para el otro somos importantes, ya nuestro cerebro como que dice, ay, gracias a Dios, ay, thank you very much, y ya respiramos profundo y cuando vemos que el otro y es más y lloramos, llorele, 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 eso es un secreto, pero vamos después, después, vamos a ir aprendiendo eso, muestre su sensibilidad, muéstresela, muchachas, es difícil entenderlo, sí, eh, mucho, no, yo todavía no logro comprenderlo bien, pero, por eso me estoy educando, porque la ignorancia y el error es tu mayor enemigo, óigame, no se olvide, vea, mire, la ignorancia y el error es tu mayor enemigo, yo lo entiendo y yo soy muy ignorante, muy ignorante, y he vivido en la ignorancia creo que toda mi vida, apenas ahora me estoy como, como quitando las lagañas y entendiendo cómo es que funciona esta, esta información, entonces, ¿qué vamos a hacer muchachas? mira, voy a volver a leer, lo que te hace humano es la capacidad de socializar, de adelantarte a los deseos del otro, para convencer, para, de adelantarte a los deseos del otro, lo que te hace humano es, profe, debemos no dejar de ser femeninas y madres a los hombres que se deben mostrar al lado sensible, profe, debemos no dejar de ser femeninas y madres a los hombres se les debe mostrar el lado sensible, sí, sí, luz, comprobado científicamente, debemos de demostrar nuestra sensibilidad y nuestra vulnerabilidad al otro, debemos de expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos al otro, debemos de aprender a convencer al otro que para nosotros es importante que nosotros lo amamos, que nosotros lo queremos, ay Dios mío, como, yo como, como no había entendido eso, como yo me voy por el mundo es, yo no necesito a luz, en mi grupo, en ninguna parte, yo no necesito a Isadora, yo no necesito de mi padre, yo no necesito de mi madre, yo no necesito de mi hijo, yo no necesito del perro, yo no necesito de nadie, pero ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡Eso es ser bruto! ¡Váyase pa' la mierda que yo a usted no lo necesito pa' vivir! Eso es mentira, yo soy capaz de muy berraca y me... pura, pura miércoles, es mentira, si no necesitamos unos a los otros, wow, no lo había visto desde esta perspectiva, honestamente, yo no lo había visto desde esta perspectiva, porque cuando decimos eso fue el demonio que se apoderó de usted, ¿y yo qué hago con el demonio que se apoderó de mí? Sí, lo que pasa es que a usted se apoderó un demonio de su cabeza y ese demonio es el que quiere que usted tenga la división ¿y qué hace uno con eso? Con esa información, esa información no me sirve a mí, a mí no me sirve eso, porque no estoy siendo responsable de mi vida, porque no estoy siendo responsable de mis emociones, porque pienso que otro afuera manda mi vida, entonces, por esa razón, es que la ignorancia me hace ver las cosas desde otra perspectiva y ahí yo no tengo control, entonces, ¿cómo yo tengo el control? sería la otra pregunta que se me viene a mí, no deberíamos de ser, exactamente, debemos de demostrar el lado sensible, sí señora, mira, muchas investigaciones han demostrado que el tener una vida social activa ayuda a mantener un 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 cerebro saludable, ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando rompes con una relación amorosa, afectiva, no necesariamente nos sentimos mal cuando tenemos relaciones amorosas entre hombres y mujeres, nos sentimos mal cuando tú y yo rompemos una relación, así seamos amigas, yo me siento mal cuando rompo la relación con una de ustedes que es una que para mí es una estudiante, yo me siento mal cuando rompo con una de ustedes, cuando excluyo del grupo a personas que no las quiero en el grupo por determinadas razones o por la misma ignorancia, entonces nos vamos, nos sentimos mal, pero es normal, ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando rompes con una relación amorosa o afectiva, no necesariamente tiene que ser con un o afectiva, con el otro? te sientes ahora bien, ahora bien, espérate, ¿qué es, qué es lo que pasa cuando rompes con una relación amorosa o afectiva con el otro? te sientes triste, te sientes sola y abandonada y comienza tu cerebro a sentir el aislamiento social, o sea, tu cerebro empieza a sentir estoy sola, me voy a quedar sola, se van a salir todas las muchachas del grupo, ese grupo ya no va a funcionar, entonces va perdiéndole sentido a la vida, va perdiéndole sentido a mi razón de ser, como lo dijo Luz, definitivamente nuestra función es servirnos los unos a los otros, cuando ya rompemos esa relación, el cerebro piensa que se va a quedar solo, que hay un rompimiento, que hay un aislamiento social y tu cerebro se pone en estado de alerta y dice, Dios mío, me voy a morir, me va a dar un heart attack, voy a quedar solo, no tengo sentido, porque la vida sin el otro pierde sentido y lloramos y nos ponemos muy tristes y nos da mucha angustia, porque qué sentido tiene la vida si te quedas solo en el planeta tierra, se muere, me da ganas de llorar, me da ganas de llorar, pobrecita, ay, grisita, muy hermosa, divina, yo si te quiero todos, te queremos todos, te amamos, tú eres hermosa, tú eres divina, tú eres preciosa, ok, ah, y ese aislamiento social, hay que escribir acerca de eso ahí, de ese aislamiento social y tu cerebro se pone en estado de alerta, el sentirte sola, abandonada y en aislamiento genera para tu cerebro ansiedad y miedo y empieza tu cerebro a generar y a vibrar en la vibración en las ondas de baja frecuencia y empieza a estar en el perfecto infierno y empieza a darte taquicardia, dígame, quién de ustedes no ha sentido una taquicardia que creen que la respiración ese espíritu maligno la está agarrando de acá, muchachas yo les hablo de eso porque yo sé yo pensaba que y había una por ahí decía alguien yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos entonces el espíritu empieza a tragantar y empieza la taquicardia y empieza ese miedo y empieza ese susto y empieza a no poder respirar y entonces ¿qué le dio? le dio el coronavirus y la brujería funcionó y le echaron algo y le dio ay no, no, no óigame qué imaginación ay muchachas mucho cuidado con eso ahora sí estoy como haciéndome realidad claro te sientes sola abandonada y en aislamiento social genera en tu cerebro ansiedad y miedo inmediatamente se activan las alarmas los circuitos neuronales toda esa maquinaria que nosotros tenemos donde tenemos que hacer algo para sobrevivir es mal hasta la respiración se agita y se hace más corta más lenta en el momento en que te sientes solo aislado tu cerebro comienza a sentirse angustiado ansiedad es que el futuro es sombrío y resulta que solo es estrés como te parece y resulta que solo es estrés te tapó el área cognitiva del cerebro estás liberando puro cortisol y pura dopamina y entonces lo que estás es en en un estado de estrés alto y crees que te vas a morir y empieza el corazón a salir y se murió y lo llevaron al hospital y no hay cámaras para la respiración y la sangre se le coajuló y se murió y le dio un heart attack como le parece como nos morimos de pendejos oh my god nos morimos por ignorancia entonces empezamos a tener miedo por el futuro porque al al el cortisón y el estrés tapan el área cognitiva del cerebro y tapan el área de la imaginación muchachas esto es clave muchachas esto es como como wow descubrí el agua tibia no eso no fui yo eso fue el doctor eso fueron los neurólogos eso fue la neurociencia eso fue todos esos científicos pero a mí me gusta leer entonces en el momento en que te sientes solo aislado tu cerebro comienza a sentirse angustiado con ansiedad por el futuro porque no ves el futuro claro como no lo va a ver si tiene el área tapada ay señor ven yo estoy iluminando mi señor es que estoy le voy a hacer un drama muchachas le voy a hacer un drama vean vamos a hacer un voy a hacer voy a hacer un drama aquí porque es que esto está muy interesante voy a hacer un drama mira en el mismo momento en que a mí me entra el sentirme sola abandonada y en aislamiento social inmediatamente el cerebro dice alerta alerta capital colgate pilas que aquí va a haber una matanza el futuro es sombrío y adivine que pasa vean se me tapó yo tengo que hacerlo así porque es de la única manera que yo lo entiendo haga de cuenta que usted está aquí ay no ay que susto ay ay me voy a morir ay no veo nada ay tengo miopía para el futuro ay que se lo está ay no 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 dios mío usted se imagina que ya no veo nada y donde está el agua no sé y donde está la perra tampoco sé ay que es esto ay un ruido ay un espíritu maligno que se apodero de mí y empieza la película y empieza la película dios mío ilumíname señor uno no ve nada yo he tenido esos episodios es horrible y entonces uno siente que viene la perseguidora y y y entonces imagínese yo aquí ay tocaron la puerta ay ay no no me sacan ay el viento que me ay 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 señor ay me voy a morir ay mamá se murió se murió la profe contando una historia de terror y míreme la cara que tengo ay señor ilumina mi alma ilumina mi espíritu ilumina todo mi ser no me dejes dar miopía para el futuro no me dejes dar miopía del futuro señor te lo pido y te lo ruego hola Adriana no yo no veo ni que Adriana saludó porque las que eso ya está tapado el aire el área cognitiva del cerebro entonces en el momento en que te sientes solo aislado tu cerebro comienza a sentir angustia con la ansiedad por el futuro porque se tapa el área de la imaginación porque se tapa el área del futuro y mi amor a mí el futuro donde usted me lo quite yo me muero yo me muero sin el futuro comienza con miopía del futuro comienzo con miopía y no veo nada y no veo nada y nada lo veo y nada veo y voy y miro y ya vean 135 mil muertos ay no muchachas esto está muy horrible 130 mil 572 muertos en Estados Unidos y no veo sino muerte y muerte y muerte y escasez y hambre y cerrar dovan ay no que susto que angustia como profe como se sale de esos episodios esa es una buena pregunta vamos a ver como nos salimos de eso bueno vamos a hacer el episodio yo estoy acá en las tinieblas a mi me gustaría hacer películas de terror yo estoy aquí con miopía al futuro y no veo nada y todo es sombrío y miedo y me siento asustada hasta que llegó y me quito como hago para como hago para salir de esos episodios ok primero educándome pero uno viene bien estresado que se va a educar con este susto claro mi amor yo entiendo yo te entiendo si entonces vamos a seguir en el momento en que te sientes solo aislado tu cerebro comienza a sentirse angustiado con ansiedad por el futuro comienza con miopía del futuro es decir piensa en lo inmediato y se te hace imposible pensar a largo plazo que es lo que nos mantiene vivas a nosotros las mujeres del futuro el futuro ay Dios mío ayúdame señor para que el futuro siempre esté conmigo porque Dios es el dueño del futuro y Dios es vida y yo tengo vida y yo me voy a pegar del futuro inmediatamente usted se pega del futuro esa es una herramienta pégese del futuro mi amor el futuro es brillante el futuro es hermoso el futuro es divino el futuro es vida y Dios es el dueño de la vida y Dios es el dueño del futuro y yo estoy viva y vamos pa'lante es pa'lante y pa'trán y pa'coger impulso y venga pues que vamos pa' allá y pa' allá es pa' allá eso pues lo hablan así los paisas pégese del futuro luz pégese del futuro su herramienta es el futuro su herramienta su herramienta es el futuro pero un futuro brillante pero un futuro divino pero un futuro precioso pero un futuro lleno de gracia y entonces yo voy a empezar a cambiar profe cuando me pasó comí mucho chocolate y vi todo el día televisión sentía que no tenía el control de mí era una resistencia rara claro es que eso es lo que pasa que nos sentimos muy vulnerables y el cerebro maquina toda la información y arma unas películas de tinieblas y sentimos que no tenemos el control que es un espíritu maligno que se apoderó de nosotros que ya no sirve nada y ese es el error ese es el error entonces la miopía del futuro me gustaría hablar acerca de la miopía miopía del futuro mira eso va a ser un tema miopía 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 del futuro y sabes que lo que está pasando en este momento que tenemos miopía del futuro fuera de que ya somos miopes hay más miopía del futuro voy a trabajar este tema este tema lo voy a trabajar porque me parece que a mi lo que me mantiene viva siempre siempre es el futuro en el momento en que yo veo mi futuro sombrío oscuro en tinieblas en ese mismo momento empieza mi cerebro a maquinar ay yo sueñé con un suicidio ay que susto ay no que miedo hay mucha gente que se está suicidando pero ahora porque no ven futuro entonces acaban con su sangre acaban con su vida y ese espíritu la lleva a la muerte y como se mueren como se mueren esa información queda y no saben que están muertos muchachas pilas que esto es muy delicado esto es muy delicado como el que se suicida no sabe que se murió sino que queda ahí en el navegando sin cuerpo esos son los espíritus que cuando nace un bebé ese espíritu al nuevo bebé lo atormenta y lo atormenta para que él se dé cuenta y cree conciencia ay Dios mío es que esto es muy delicado ay ay tomé agua mejor como lo como solucionamos tomemos mucha agua hola Cintia como estás si total profe wow al siguiente día me puse a hacer ejercicio y volví a soñar tenemos que soñar yo soy la mujer del futuro y eso a mí nadie me lo va a quitar y eso a mí nadie me lo va a robar y el día que yo deje de pensar que yo soy la mujer del futuro ese día empezaré a morir y no quiero oh my god que susto bueno entonces cuando nosotros tenemos miopía al futuro quiere decir que estamos ciegos y que esta área de nuestro cerebro toda esta corteza prefrontal la tapan haga de cuenta que tenemos este 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 así haga de cuenta que tenemos en la mente y entonces la mente actúa desde otra perspectiva y está al oscuro porque no ve el futuro porque hay una miopía y cuando el cerebro tiene miopía empieza a deteriorarse empieza a bloquearse empieza a morir porque es mejor que se muera de una vez por eso se suicidan por eso se cortan las venas por eso se cuelgan de una por allá de una soga ay no que miedo soñé con un suicidio espérenme un momentico ok ay te lleva a la locura entonces esta condición te lleva a un estado de alerta y sobrevivencia bloqueando la imaginación es que lo más difícil es que bloquea la imaginación y cuando usted bloquea su imaginación bloquea el área humana o sea bloquea es que los animales no tienen imaginación un animal no imagina eso es lo que nos hace diferentes los humanos de los animales nosotros nos distinguimos de los animales porque imaginamos porque trabajamos a largo plazo porque tenemos ideas porque tenemos creatividad porque estamos diseñados para crear para avanzar para evolucionar el animal que pecado tan bello él está ahí él no tiene ese problema pero como a nosotros se nos bloquea ahí es donde nosotros tenemos el problema porque dejamos de ser humanos ay mira que interesante no lo había visto desde esa perspectiva entonces esta condición te lleva a un estado de alerta y sobrevivencia bloqueando la imaginación y el trabajar sobre el largo plazo y te bloquea la imaginación y el trabajar sobre el largo plazo característica necesaria para el desarrollo personal y el desarrollo social y tener una sociedad si total profe wow al siguiente día me puse a hacer ejercicio y volví a soñar entonces por lo tanto te afecta la respiración sintiéndote como ahogado y muy tenso y afectando de esta manera de esta forma tu salud mental que ejercicio tengo que hacer bueno primero pararme si esta sentada o acostada mira el favor y se para ay me dio me dio sueño pararme voy a parar parate 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 claro por eso te pusiste a hacer ejercicio hacer ejercicio parate parate toque con los pies descalzos no con zapatos por favor toque la tierra tienes que tener contacto con la tierra y hacer como un estiramiento como unos ejercicios así de estiramiento estire la espalda mueva la espalda mueva los brazos y sobre todo trabaje con su respiración tienes que trabajar con la respiración mira yo tengo un ejercicio que me encanta y se los quiero compartir a mi me funciona muchísimo y quiero decírselos y es que y es que ok entonces a mi me funciona mira respirar inhalar y exhalar pero pero vamos a hacer algo muy importante ustedes saben y le voy a decir lo que yo hago es como a mi también me dan los calores de queta que son unos calores como si me quemaran el cuerpo yo lo que hago es esto inhalo y me rezo y me rezo un Padre Nuestro completo muchachas rezar funciona yo me rezo un Padre Nuestro completo en mi mente y lo voy a hacer aquí delante de ustedes voy a hacer esto inhalo un Padre Nuestro Me recé un Padre Nuestro completo, a veces me lo rezo muy rápido, a veces me lo rezo muy lento, pero mientras sostengo la respiración me rezo un Padre Nuestro, todas nos sabemos un Padre Nuestro, todas, yo sé que sí, todas nos rezamos un Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, bendice mi alma, mi espíritu y todo mi ser, ven Señor Jesús, ay, cúbreme con tu sangre, eso es todo lo que yo rezo. Entonces, vamos a volverlo a hacer. Y vas exhalando despacio, ustedes vieron los retorcidos que me pegué, hice todas esas marañas, eso hago, eso hago. Y cuando se me dan esos calores así de queta, que se me suben esos calores que parece que me fuera a quemar, respiro profundo, me rezo mi Padre Nuestro, muevo la espalda, esta parte de acá me cansa mucho la espalda, hago estos ejercicios, los pies en la tierra, obviamente. Y tomo agua. Y Marimelda volvió a tomar el control de su vida. Prendo el ventilador, porque acá lo tengo. Claro que te relajan, claro que te relajan, porque el cerebro al respirar, cuando inhalas, tu cerebro le está dando oxígeno a las neuronas. Y cuando exhalas, limpias todas las toxinas y limpias todo ese cortisol, toda esa adrenalina y entras a la mente de Dios. Está comprobado científicamente que la mente de Dios es la mente de la imaginación, la mente... Yo voy a escribir acerca de eso, estoy estudiando, estoy aprendiendo y vamos por partes por ahora, mantengámoslo así. La miopía del futuro es la que nos hace dar estos ataques. Bueno, mujeres, por hoy he terminado, me encantó el ejercicio, estoy volviendo a mi rutina de escritora. Las invito a que entren aquí a Facebook, a que lean, a que se eduquen, a que entren a la escuela cuántica mía. Aquí están el blog, lo hago con mucho cariño, lo hago para ustedes, lo hago porque realmente le doy sentido a mi vida con esta escuela y con este conocimiento que me leo no sé cuántos libros para contarles lo que les estoy contando hoy y para sentirme contenta, feliz, bendecida y agradecida. Y adiós, maldiciones. Están lindas, hermosas, las amo. Chao. Espero que les sirva ese ejercicio, ese chacón mucho. Se los juro que las miro. Están lindas, Ana Quiroga. Hagan ese ejercicio, recense ese Padre Nuestro y suban a los cielos. Suban a los cielos, que Dios existe y Él está en las altas frecuencias y vamos a salir de acá y vamos a salir de todas, ¿ok? Bueno, mi mujer es hermosa, las quiero mucho. Chao.